Buenas tardes, bienvenidos muchos de vosotros por primera vez a la Escuela de Organización Industrial. Mi nombre es Fernando Bayón y os voy a acompañar como director de esta casa durante el tiempo que estáis aquí. Un tiempo nuevo, un tiempo de esperanza, un tiempo de apertura. Un tiempo para pensar que muchas de las cosas que nos rodean son tan importantes como un descubrimiento absoluto de cada día. Cuando nos miramos al espejo cada día y nos descubrimos a nosotros mismos, descubrimos esos entornos que nos están permanentemente, teóricamente dominando y que, sin embargo, lo que tenemos que hacer es aprovecharlos. Bienvenidos ya al subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y presidente de esta casa. Don Enrique Rández Vento y Don Jordi Sevilla, que después dirá la lección magistral de esta casa. Simplemente yo quería deciros dos cosas que son bastante fáciles y bastante elementales. Nadie duda de que vosotros tenéis ese famoso CI, coeficiente intelectual, fantásticamente desarrollado. Sois listísimos. Una formación bárbara habéis recibido en vuestra vida. Se dice que la juventud de ahora es la juventud mejor formada que jamás ninguna generación tuvo en nuestro país. ¿Es verdad? Lo que pasa es que el coeficiente intelectual no es suficiente, no es suficiente, necesario, siempre. Si no lo tenéis, mal vamos a ir, pero no es suficiente. Había un señor hace muchos años que se llamaba Aristóteles que dijo que en las entrañas de nuestro cerebro y en lo más profundo de los lóbulos temporales teníamos un pequeño elemento estratégico de nuestra vida que se llamaba Hipotálamo, donde residía la personalidad del alma, porque es donde se reunían los sentimientos. Muchos años después, otro filósofo que también conocéis, que se llamaba Descartes, llegó a decir que en el Hipotálamo, Hipotálamo en griego significa lo más profundo, el dormitorio, el tálamo nupcial, decía que en el Hipotálamo estaba el lugar donde se asienta el alma. Pero el Hipotálamo es de verdad, junto a la amígdala cerebral, que están juntitos, es el lugar donde se reúnen nuestras emociones, donde se reúnen nuestros sentimientos. Y de eso va una parte muy importante de este año que vais a vivir en esta casa. Por un lado emociones, por otro lado sentimientos y siempre conocimiento, siempre conocimiento. Pero el conocimiento sin las emociones. El conocimiento sin los sentimientos, a veces, no sirve para nada. Conocer por conocer no sirve para nada. Como reír por reír, como comer por comer, no sirve para nada. Siempre sirve si tenemos una carga emocional, una carga sentimental en el fondo, aunque quizás recordemos ahí al señor Valleclán cuando hablaba de la importancia que para los españoles representaba el concepto de lo sentimental. Bueno, no hay más que una cosa y es el valor que nosotros llevamos dentro, la potencia que nosotros llevamos dentro, la fuerza que somos capaces de llevar dentro y de transmitir a los demás. Si no somos capaces de transmitir fuerza ni de transmitir potencia, bueno, pues somos unos pasotas. Sí, sabemos mucho de algo, sabemos mucho de, y yo que sé, sabemos mucho de economía financiera, luego de eso que sabe ese señor Sevilla, no nosotros, ¿no? Pero resulta que no somos capaces de, y eso es lo que nuestro país necesita, personas capaces de, personas con capacidad de, con capacidad de hacer, con capacidad de crear, con capacidad de pensar. Eso es una palabra maravillosa, pensar. ¿Y tú piensas? Sí, sí, claro que yo pienso. ¿Cuándo piensas? ¿En la ducha? ¿O pienso cuando conduzco? Malo, 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 malo. Ni pensamos en la ducha, ni pensamos cuando conducimos. Pensamos cuando nos paramos a pensar. Que es una cosa muy distinta de decir, pienso porque pienso. Porque nos paramos a pensar. Y un día no se nos ocurría nada, seguro. Y el segundo no se nos ocurría nada, seguro. Pero un día se nos ocurría algo. Y ese día vale para mucho. Mira, un amigo mío, hace años, trabajaba en una empresa multinacional. Y el tío tenía el despacho vacío. Y la empresa vacía. Y la gente decía, bueno, ¿y ese tío a qué se dedica? Ese tío se dedicaba a pensar. Y decía, yo con que piense media hora a la semana, que ya me gana el sueldo. Bueno, pues aquel señor terminó. Terminó en un valle. En Silicon Valley. Eso que se ha traducido tan divertido. El valle de la silicona. Bueno, ¿y sabéis cómo terminó? ¿Sabéis cómo terminó? Forrado. ¿Y sabéis cómo terminó? Con productos que todos utilizáis todos los días en vuestra casa. ¿A qué señor pensaba? Por lo tanto, yo lo que os pido son tres cosas. Os he pedido las dos primeras. Que le pongáis fuerza. Que le pongáis sentimiento a las cosas. Y que penséis. Y ahora voy a pedir la tercera cosa. Que disfrutéis en la vida. Que disfrutéis haciendo lo que hacéis. Porque el tío que vive amargado. El tío que vive desesperado de la vida. Y me tengo que levantar a las siete de la mañana. Y yo no quiero. Y la madre que me parió. Yo no quiero levantarme a las siete de la mañana. Y yo no me quiero. De ese no vamos a sacar nada. De ese no vamos a sacar nada. De forma que hay que hacer las cosas con ilusión. Con alegría. Y con disfrute. Y con disfrute. Entonces, si hacemos las cosas disfrutando. Si hacemos las cosas aprovechando las oportunidades. Porque aquello que el cartero llama dos veces a la puerta. Pues no es del todo verdad. De vez en cuando llama una. Y no vuelve a llamar. Ojo al parche. Aprovechar las oportunidades. Yo creo que hoy se abre para todos vosotros una oportunidad excepcional. No es la oportunidad de hacer un máster. No es la oportunidad del conocimiento. No es la oportunidad de hacer cuatro cosas fundamentales. Primero. Disfrutar de vuestros compañeros. Esto es importantísimo. Importantísimo. Hay generaciones y generaciones de personas que han hecho un máster juntos. Un curso juntos. Y que al final han terminado unidos como piñas. Y que el que ha subido arriba ha tirado a los demás. Y la promoción va como un tiro. Disfrutar de vuestros compañeros. Segundo. Exigir de vuestros profesores. Vuestros profesores dicen. Al obrero, al trabajador hay que pedirle hasta la última gota de sudor. Pero al ejecutivo hasta la última gota de fósforo. Pues disfrutar de vuestros profesores. Exigirles a vuestros profesores. Agotarles en el conocimiento de lo que os pueden transmitir. Esencial. Tercero. Disfrutar de la EOI. Claro. EOI es un lugar de encuentro. Un lugar de conocimiento. Un lugar de apertura del cerebro. Nosotros tenemos que ser durante este año como una especie de abanico para vosotros. Abriros la cabeza. Y disfrutar de las actividades que tenemos. Disfrutar del resto del grupo que está aquí trabajando con vosotros. Disfrutar de miles de cosas. Pero no como una imposición por Dios. Sino como un disfrute. Y la cuarta cosa. Vais a estar atados a EOI de por vida. Vais a pertenecer al club EOI. Vais a ser antiguos alumnos. Nos vamos a estar machacando en vuestros emails diciendo. Y mañana tenemos un curso esperado de no sé cuántos. Y venir. Y eso significa. Eso significa al final. Ese mundo nuevo. Es un mundo nuevo maravilloso. Es el mundo de las relaciones humanas. Es nuevo las relaciones humanas. Mi nombre es el texto más viejo que Adán lleva. Las relaciones humanas. Son dificilísimas. Y si nos enfadamos, nos enfadamos con las personas. Si no nos enfadamos con el micrófono. Ni nos enfadamos con nuestra cuenta corriente. Bueno, con nuestra cuenta corriente sí nos enfadamos todos los días. Pero eso es otro cantar. Acordaros de una cosa que es muy importante. Solamente nos da satisfacción las relaciones duraderas con las personas que queremos. A eso tenemos que ir. Bienvenidos a la Escuela de Organización Industrial. Y que estéis aquí por mucho tiempo. Gracias. Este año hemos invitado a un... ¿Cómo llamarlo? A un personaje muy especial. Un personaje muy especial que como muchas veces él dice, y yo me voy a anticipar si es que él lo dice para que no lo repita, es un señor que nació en Valencia, tiene un nombre catalán, Jordi, un apellido andaluz, Sevilla, y además vive en Madrid. Luego es un español de pro. Bien. Don Jordi Sevilla pertenece al cuerpo de los famosos tecos. Los tecos en la Administración Pública es el cuerpo superior de técnicos comerciales y economistas del Estado. Históricamente fue profesor de esta casa. Hay que apagar los teléfonos. Fue profesor de esta casa. También fue profesor de Economía en la Universidad Carlos III. Pero digamos que él es conocido por otras muchas cosas, sino por esto. Básicamente es conocido porque fue ministro de Administraciones Públicas. Fue quien aprobó la Ley de la Administración Electrónica, o la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Ha publicado varias obras, alguna de ellas un verdadero bestseller. Claro, vosotros sois asquerosamente jóvenes, permitidme que lo diga. Pero hay una obra suya que se llama Economía en dos tardes, que representó uno de los mayores bestsellers de principios de los años 2000. 2005, 2006, por si por ahí. Hay una anécdota, permitidme que la cuente, pero viene la cuente. El presidente entonces, creo que era candidato, todavía no era presidente Zapatero, creo, recordad. Pues estaba hablando de Economía y se dejó el micrófono abierto y de pronto se oye una voz que decía lo que sabes de Economía te lo enseño yo en dos tardes. Y esto cundió en las redes como si fuera, bueno, tontería lo de Ébola, no tiene nada que ver. Aquello fue a una velocidad descomunal. Y entonces este señor que viene ahora, por decirlo así, era el maestro de Economía del presidente Zapatero y escribió aquel libro que se llamaba Economía en dos tardes, que ha sido uno de los últimos bestsellers que se han escrito en materia económica. ¿Para qué sirve hoy la política? Esa es otra de las obras del profesor Sevilla. Actualmente es senior advisor de una empresa de consultoría a la que todos queréis trabajar. Se llama PWC, popularmente conocida como PricewaterhouseCoopers. Hay que saber idiomas para pronunciar esta empresa. Y estamos encantadísimos de tener con nosotros a Jordi Sevilla. Jordi Sevilla representa además toda una generación de la economía española. Una generación que tiene un nombre, que se llama Maastricht. ¿No suena ese nombre, Maastricht? Y entonces es toda una, por decirlo de una manera, a mí no me gusta utilizar esa palabra porque parece que hace mayor a las gentes que se utiliza esa palabra, que es leyenda. Pues sí, es una leyenda de la economía española y a pesar de eso es más joven que yo. Con ustedes Jordi Sevilla. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Si yo fuera inteligente me despediría y lo dejaría aquí porque es imposible mejorar, no ya la presentación, sino la presentación de la presentación que se ha hecho de mí. A mí me han encargado dos cosas fundamentales. La primera, convenceros que habéis hecho muy bien, que matricularos en la EOI, que no os arrepintáis. Bueno, eso ya lo ha hecho perfectamente y mucho mejor que yo, Fernando. Además, hay un principio psicológico, que en psicología, que todavía es una ciencia peor que la economía, hay dos principios que funcionan siempre, los conocéis perfectamente, la cola de al lado va más rápido que la tuya, siempre, siempre, y si te cambias es la otra la que corre. Y segundo, ante decisiones complicadas, comprarse un piso o liarse con alguien, cuando la tomas hay una fuerza que te reafirma en ello, porque, joder, como reconozcas que la has cagado, pues es un incordio y es un problema muy gordo. Por tanto, como ahora acabáis de tomar la decisión, os estáis reafirmando, he hecho muy bien y yo creo que además es verdad, es decir, que en este caso además es verdad. El título de la conferencia que os he puesto es de preguntas y respuestas y un poquito de eso quiero hablaros, porque se ha dicho mucho, pero es verdad, vivimos en un mundo en el que no hay muchas respuestas para las preguntas nuevas que están surgiendo y cuando hay quien dice que tiene la respuesta han cambiado la pregunta y por tanto nos movemos con un margen de incertidumbre bastante elevado, un margen de incertidumbre en el que, no obstante, tenemos que actuar. Esto es una cosa inevitable, a mí no me gusta el invierno, no me gusta y conforme me hago más mayor, más lo odio el invierno, me fastidia el frío, pero el invierno viene, me guste a mí o no me guste, el invierno viene y por tanto nos guste o no nos guste, las cosas están cambiando, las cosas se mueven, la competencia crece, las exigencias crecen, la necesidad de formarse es permanente, la necesidad de estar al tanto de lo que ocurre es una obligación, repito, nos guste o no nos guste y creo que a diferencia del invierno, que más o menos, oye, sabes que si aguantas, joder, llega la primavera, aquí no sabemos lo que viene después porque como digo, cuando te crees que te sabes la respuesta te han cambiado la pregunta y por tanto tienes que estar en ese estado, estadio de permanente alerta, cambio, interés, hay quien dirá, joder, qué cansado es esto, bueno, no sé, a otra gente le parece que lo cansado es no hacer nada, estar siempre con lo mismo, con la rutina, de manera permanente, yo cuando vivía en una época en la que había una cosa que ya también vosotros afortunadamente no os acordáis casi de ella, que era un grupo terrorista llamado ETA, nos obligaban a llevar escolta, la escolta siempre te decía que había que evitar la rutina, que si querías eludir en los riesgos tenías que hacer lo inesperado y a mí esto me ha quedado como norma de vida, creo que hay que evitar la rutina, creo que hay que evitar lo predecible, creo que hay que actuar como guerrilleros, guerrilleros de los buenos, de los españoles de Don Viriato o de los de la independencia, guerrilleros que hacen lo que no se espera de nosotros y de repente cuando todo el mundo cree que anda, que bien estás, que has terminado, que has encontrado un trabajo o que te acabas de licenciar, va y te apuntas en un máster de la EOI, perfecto, has hecho algo inesperado que te va a venir bien, que despista a los demás y que te cualifica en algo que otros no han hecho, otros también lo han hecho, pero hay otros que no lo han hecho y creo que esa actitud de ir siempre por delante de los acontecimientos es una actitud que me temo que la vais a tener que llevar adelante toda vuestra vida. Tampoco es verdad que seáis la primera generación o la generación que se lo haga, o sea, la generación de mis abuelos emigraron a Alemania, la de los padres de mis abuelos emigraron a América, a lo largo de la historia muchas generaciones se han encontrado con épocas de cambio, de convulsiones, con épocas en las que se les ha exigido que no se pueden amoldar, que no pueden estar quietos, que no pueden repetir día tras día lo mismo que han hecho los días anteriores. Eso es una ventaja, primero porque lo sabéis y lo sabéis porque os lo decimos y seguro que no soy el primero, no habéis dicho, caramba, no lo había pensado yo esto, es la primera vez que lo oigo, seguro que no, pero en segundo lugar, y lo decía también, porque es divertido, si sois capaces de encontrarle el gusto por aprender, el gusto por sorprender y el gusto por estar siempre por delante de la corriente y por delante de la tendencia, poniéndote a prueba a ti mismo, soy capaz de hacerlo, voy a ser capaz de hacerlo, creo que es un ejercicio desde un punto de vista simplemente de vida humana, como experiencia personal, bueno, positivo y creativo. Yo os voy a hablar de algunas preguntas y de algunas respuestas que tienen que ver con lo que nos va a dejar la crisis económica. Yo ya estoy mentalmente en la poscrisis, soy de los que cree que estamos saliendo de la recesión en España, pero todavía no de la crisis, creo que hemos tenido una recesión y hemos tenido una crisis, estamos saliendo de la recesión, pero no de la crisis, pero quiero ponerme en el poscrisis, porque aunque no sé si lo que va a venir es la primavera, sé que el invierno no va a durar eternamente y sé que después de la crisis va a venir una situación poscrisis, de la que solo sé una cosa clara, que no será igual que antes. Aquí los ciclos funcionan de una manera en la que no son circulares y por tanto todos aquellos que piensan en aguantar a que pase el invierno, porque luego volveremos a donde estábamos en el 2005, en el 2006 o en el 2007 antes de la crisis se equivocan. Por dos razones, primero porque eso nunca ocurre, porque el propio proceso de crisis te transforma, te hace ser otro y por tanto vives ya de una manera distinta, aunque viviéramos lo mismo, lo viviríamos de una manera distinta porque somos otros, como sociedad, como país, como personas, pero sobre todo porque los demás cambian también. El resto del mundo no está esperando a que España salga de la crisis, el resto del mundo no está quieto repitiendo lo mismo de siempre. Este año hemos conocido que en Paría Poder Adquisitivo China es ya la primera potencia económica del mundo. Bueno, esto podemos leerlo y decir que no va con nosotros, pero es que Brasil ya tiene a China como el primer socio comercial, pero es que China está abriendo un segundo canal equivalente al de Panamá en Nicaragua y está imponiendo una serie de condiciones importantes. Es que eso está alterando nuestra manera de ver el mundo porque está alterando el mundo. Yo os voy a hablar de seis tendencias que creo que son las que están marcando ese mundo post-crisis y lo voy a hacer, yo no me sé Aristóteles, pero voy a citar también alguna cosa de Miguel Ángel, el escultor que cuando terminó David, es una obra que os recomiendo mucho, si no la tenéis en la cabeza, ir a Google y mirarlo, David y Miguel Ángel, le felicitaron porque realmente es una escultura bellísima. Y Miguel Ángel dijo, no tiene mérito, la escultura estaba ahí, yo lo único que he hecho es quitar la piedra que sobraba. Bueno, yo voy a intentar quitar la piedra que sobra porque las tendencias de las que os voy a hablar están aquí, ya están aquí, no os voy a hablar del futuro, lo que os digo es que en el futuro estas tendencias que están aquí, de entre todo lo que está aquí, esto es lo que yo creo que va a permanecer, esto es lo que yo creo que va a marcar la sociedad, las empresas, las personas del futuro y por tanto, bueno, quiero intentar con esto haceros reflexionar sobre cómo posicionarme en ello. Hay una que es muy obvia pero que no siempre la desarrollamos convenientemente, la primera tendencia es la globalización, no tiene marcha atrás, esto tampoco significa que sea una exponencial creciente, yo creo que va a haber altibajos, yo creo que vamos a ver momentos en los que los bloques geográficos van a volver a tener algo más de protagonismo del que tienen ahora, yo creo que puede haber algún conflicto comercial, hemos visto algún esbozo en el pasado entre China, entre la Unión Europea, entre Estados Unidos, creo que vamos a ver novedades en eso, no podemos pensar esto lo extrapolo y ese será el futuro, no, habrá cambios pero que el mundo es plano como decía el que escribió el libro el mundo es plano, que el mundo es global y que tenemos que pensar en términos globales, eso sí que creo que es irreversible, creo que es irreversible, no hemos llegado aquí por casualidad, esto de la globalización no ha caído del cielo, aquí se han tomado decisiones para que esto sea así y cito dos de las que para mí son más relevantes, la primera cuando se decide conceder la libertad de movimiento de capitales que no se podía antes mover capitales de unos países a otros y en un momento determinado los gobiernos deciden hágase y la decisión de aceptar a China en la Organización Mundial del Comercio que no estaba y en un momento determinado se decide hágase. Por tanto, es una construcción humana la globalización y por eso es susceptible de cambiarse y modificarse pero ha puesto en marcha unas dinámicas de transformación económica, social, mental, cultural, política tan importantes que es muy difícil darle marcha atrás. Yo creo que en el caso nuestro de España y esta semana presentamos un trabajo en Price, voy a hacer un segundo de publicidad que va de esto de la globalización de la economía española yo creo que esta es la reforma estructural más importante que ha tenido nuestro país en los últimos años de manera silenciosa casi sin darnos cuenta pero si entre el año 90 y el 2012 pues las exportaciones se han multiplicado por dos que es muchísimo pues la inversión española en el exterior se ha multiplicado por seis en este momento hay 2.500 empresas que invierten fuera no que exportan de esas hay 80.000 que invierten fuera que tienen empresa fuera que fabrican fuera y ese fuera puede ser Francia o China pero fuera ese salto a salir a fabricar fuera a producir fuera es un cambio radical ¿por qué? porque normalmente exige varias reflexiones primera exige tener muy claro yo qué sé hacer yo como firma en qué soy bueno dónde está mi punto de competencia en qué soy mejor que otros y esto no todas las empresas se lo plantean porque ni a veces es tan evidente llegar a la conclusión de que nuestras empresas constructoras o turísticas lo que saben es gestionar determinado tipo de prestación de servicios que se pueden independizar y de la misma manera que llevas un hotel de una manera magnífica en Lanzarote puedes llevarlo también en Cuba ese salto de ser una empresa turística que tiene un hotel a darse cuenta que en realidad tú lo que sabes es gestionar eso y que por tanto lo puedes hacer en otros lados requiere requiere mucho mucho análisis interno mucha reflexión y requiere una casi casi una terapia propia de en qué soy bueno segundo lugar qué necesito para hacerlo fuera necesito capital necesito socios necesito tecnología necesito recursos humanos y en tercer lugar estoy dispuesto es decir estoy dispuesto a asumir las transformaciones que me va a provocar el salir fuera salir fuera es es abordar incrementar tamaño es en muchos casos te exige meter un socio en todos los casos te exige tener unos sistemas de control que vayan más allá de tu propio país exige a veces introducir lenguas distintas en tus reuniones de trabajo porque porque los responsables de las plantas hablan lenguas distintas te exige una serie de cambios que no todas las empresas están dispuestas a hacer o porque no pueden o porque no quieren pero que si lo han hecho no sólo estoy ganando más porque fabrico fuera sino que estoy transformándome a nivel del propio país en este caso en este caso España para mí esta es una es una de las grandes como digo transformaciones que ha producido que se ha producido en la economía de nuestro país mirar en el año 90 cuando cuando estábamos negociando el tratado de Maastricht yo en fin llevaba el botijo pero estuve llevando el botijo pero estuve en Maastricht luego si queréis os cuento por qué el 3% de déficit no sé si alguna vez lo habéis planteado por qué el 3% y no el 4% o el 275 nunca lo habéis pensado o si queréis os lo cuento pues en el año 90 cuando estábamos negociando Maastricht España no tenía ninguna empresa multinacional y cuando digo ninguna digo ninguna ninguna había alguna empresa exportadora que tenía algún almacén en Francia Perpiñán normalmente las de frutas y hortalizas alguna de plátano alguna de tomates una empresa multinacional no teníamos ninguna cero hoy hay 2500 empresas que de alguna manera son multinacionales en el sentido de que tienen plantas de fabricación no digo solo almacenes en varios en varios países esa es una de las transformaciones que no da no va a dar marcha atrás y ahí hay que hacer un buen diagnóstico donde queremos estar el mundo está lleno hacia Asia nosotros como país seguimos excesivamente concentrados en la Unión Europea y en lo que tiene que ver con inversiones el segundo lugar América Latina pero el mundo se está yendo a Asia por tanto en algún momento tendremos que las exportaciones están ya diversificando hacia Asia las inversiones todavía no pero ahí hay un abanico de retos y de opciones y de posibilidades bastante bastante grandes en un sistema de globalización que también es así porque lo hemos decidido que es asimétrico las empresas están globalizando los países y los gobiernos no los sistemas de gobierno mundial de la gobernanza de la globalización son los mismos que se establecieron al final de la segunda guerra mundial con algunos cambios se han instrado algunos países con algunos cambios se han hecho grupos como el G20 que antes no existía con algunos cambios la Unión Europea ha cogido más fuerza pero básicamente siguen anclados en el Estado-Nación en los gobiernos nacionales y en los acuerdos o en las alianzas que se establecen entre los gobiernos nacionales eso es claramente disfuncional disfuncional y entre otras cosas explica una parte de la crisis que hemos vivido porque los mercados financieros han sido globales pero las normas la supervisión la inspección y la sanción no y por tanto se han abierto boquetes enormes por los cuales y no hablo solo de los paraísos fiscales boquetes enormes por los cuales se ha ido colando lo que al final ha acabado provocando la crisis financiera que todavía colea en España y en una buena parte de Europa por tanto tenemos que ser conscientes de que ahí se ha producido algo que rompe una cierta lógica que hasta ahora ha funcionado y es un acuerdo entre el Estado-Nación y el desarrollo económico por tanto tú en el marco de tu nación llegabas a pactos acuerdos por ejemplo bueno pues yo quiero que las empresas ganen dinero porque eso significa que invierten aquí crean empleo aquí pagan impuestos aquí con esos impuestos pues financio la sanidad pública claro ahora las empresas invierten donde consideran que han de invertir crean empleo donde invierten pagan impuestos donde su asesor les recomienda pero el Estado sigue necesitando fondos para pagar la sanidad pública y por tanto se genera ahí unas dificultades de asimilación entre lo que es las tendencias económicas globalizadas y los mecanismos y los instrumentos de supervisión de gestión de pacto de control de esas fuerzas económicas lo pongo sobre la mesa no es ninguna novedad creo que no lo vamos a resolver en los próximos cinco años pero genera algunas disfunciones entre otras algunas disfunciones políticas todo candidato a cualquier puesto a cualquiera desde alcalde hasta presidente del gobierno sigue presentándose diciendo yo voy a resolver este problema y en realidad muchas veces no está en su mano depende de Merkel depende de los mercados financieros depende de China depende del G20 depende de otras muchas cosas que no están a su alcance pero claro imaginaros que se presenta y dice bueno yo quiero ser presidente del gobierno pero en realidad pues chico que queréis que os diga es que tampoco puede hacer mucho esto es como viene y que le vamos a hacer y así es la vida sería un caos un desastre no hemos encontrado esa manera de articular la gobernanza de la globalización con la globalización primera tendencia la segunda tendencia tiene que ver con lo que yo llamo low cost de calidad las empresas que compiten en estos mercados globales están evolucionando hacia lo que yo llamo low cost de calidad podemos llamar maximización de la relación calidad-precio como queráis tradicionalmente en las escuelas de negocios se explica los modelos de Porter y se suele decir que los países o las empresas compiten o por precio o por valor añadido por calidad precio o calidad y esos son los dos grandes modelos con los que seguimos utilizando yo sigo hablando de ellos y escribes artículos y tal bueno yo creo que eso ha quedado obsoleto la mayoría de nuestras empresas y desde luego de nuestras empresas globalizadas no compiten por precio o por calidad compiten por precio y por calidad compiten por ser capaces de ofrecer un paquete de precio calidad óptimo porque el mercado de los consumidores tanto a nivel nacional como a nivel mundial no es dos triángulos como a veces se pone opuestos low cost calidad lujo no es una campana de Gauss en la cual en los restremos está el low cost que sigue existiendo la alta calidad que sigue existiendo y creciendo luego diré por qué y el segmento medio que es gente que queremos bueno pagar lo justo pero con calidad esto es una cosa muy teórica supongo aquí puedo mencionar empresas y marcas si no pasa nada aunque no sean patrocinadoras de la EOI que no lo sé si lo son os pongo dos ejemplos simplemente y hay muchos por favor que nadie se sienta a título de ejemplo Zara y Mercadona eso es lo que yo entiendo por low cost de calidad son productos asequibles pero de una buena calidad y cómo lo medimos bueno pues lo medimos porque yo voy a comprar a Zara y cuando abrieron no y porque Mercadona está en la calle Serrano y otros no es decir han conseguido convertirse en chic y que no esté mal visto sino todo lo contrario el ir ahí porque todo el mundo sabe que ofrecen calidad a buen precio y eso eso exige reordenar toda la cadena de valor eso no se consigue de una manera fácil eso se consigue con dos grandes aportaciones que han hecho estas dos empresas cada una poniendo más énfasis en uno que en otro una de ellas llevando toda la cadena de valor hasta el productor hasta el proveedor inicial e integrándola de una manera y regulándola y supervisando la calidad y ajustando y atornillando los precios etcétera etcétera y la otra poniendo el oído en el consumidor hay una cosa que se cuenta de Zara que a todo el mundo le impresiona ellos lo cuentan mucho dicen si sacamos un producto y la gente nos lo pide en amarillo y no lo tenemos en amarillo en tres días está y la gente todo el mundo dice joder cómo son capaces de hacerlo en tres días no no la pregunta es cómo son capaces de saber que la gente lo quiere en amarillo claro esa es la ese es su valor diferencial tener un sistema una red unos incentivos que hace que en la tienda estén escuchando y cuando hay cinco que lo piden en amarillo transmiten la orden y cuando hay cinco aquí cinco allá diez allá y quince allá saben que hay clientes que lo quieren en amarillo y lo hacen en amarillo es decir ordenas tu cadena de valor hacia atrás y hacia adelante de una manera distinta que es lo que te permite ofrecer ese producto ese low cost de calidad que yo que yo digo la tercera la tercera de las tendencias es lo que yo llamo el cash flow cash flow perdón cash growth nosotros no solo en España hemos tenido un modelo de crecimiento bueno que ahora lo vemos claro hemos vivido a crédito desde las empresas hasta las familias cuando queríamos comprar un piso o comprar una fábrica o un terreno para invertir pues ibas a Manolo el de la sucursal de la caja de ahorros que era amigo tuyo y se lo contabas y pues normalmente te lo daba incluso a veces le pedías 80 y te daba 110 claro ahora Manolo lo han despedido han cerrado la sucursal la caja de ahorros ya no es caja de ahorros y quien carayote financia donde está la fuente de financiación porque seguimos viviendo en economías en las que el crédito es importantísimo tenemos economías en las que la capacidad de producción sobrepasa en mucho la capacidad de consumo y por tanto el crédito es un mecanismo regulador que permite convertir en efectiva mucha demanda potencial para mantener en activo las empresas no es simplemente por vicio es para mantener en activo las empresas y por tanto el empleo otra cosa es que esto se lleve al extremo y entonces caemos en sobreendeudamientos pero el crédito es una parte fundamental de la actividad económica en el mundo en el que vivimos y con la economía que tenemos y ahora ¿de dónde viene ese dinero? claro te tienes que ir en primer lugar hay que acostumbrarse a que la autofinanciación va a ser mayor y que por tanto si te quieres comprar un piso hombre algo de dinero tendrás que poner por cierto como me lo compré yo en los años 91 que el banco solo te daba como mucho el 70% de lo que él calculaba que era el valor del piso que siempre era por debajo de lo de mercado y por tanto tú tenías que aportar una cantidad determinada de dinero eso también para las empresas va a volver pero sobre todo vamos a tener que buscar fuentes de financiación alternativas en otro tipo de mercados con otro tipo de inversores que nos van a provocar dos cambios fundamentales primero cualquier fondo de inversión grande pequeño mediano cualquier business angel cualquier bolsa alternativa cualquier lado al que vayamos a pedir dinero nos va a pedir dos cosas algo parecido a una auditoría oiga lo que usted lo que usted me cuenta de su empresa en fin que me lo certifique alguien usted me cae muy bien tiene buena pinta pero en fin que alguien me lo certifique y algo parecido a un puesto en el consejo de administración yo pongo dinero pero quiero vigilar el dinero quiero mandar un poquito el 85% de las empresas españolas no se hacen auditorías ni tienen consejos de administración porque son pequeñas o porque son familiares o porque son pequeñas y familiares por tanto va a obligar a unas reformas en la gestión administrativa muy importantes porque les va a obligar a mejorar su gestión en la medida en la que esas nuevas fuentes de financiación les van a exigir hacer cosas que hasta ahora no habían hecho la cuarta tendencia es el green growth yo sé que ahora no está muy de moda a pesar de las evidencias crecientes de que esto el cambio climático primos al margen o incluidos es una evidencia incorporar el elemento el elemento medioambiental es fundamental y aquí tenéis además un máster precisamente en esa dirección y no ya solo no ya solo por una cuestión de conciencia verde que es legítima pero como decía un empresario muy importante de una empresa española muy importante que tienen mucho dinero invertido en esto esto no es de ecologistas además tú puedes ser ecologista pero como puedes ser del Valencia o sea esto no tiene que ver necesariamente con el negocio hay ya en este momento muchos fondos de inversión que a la hora de decidir si invertir o no en una empresa les piden sus planes de sostenibilidad porque son conscientes que más pronto que tarde eso en primer lugar transmite mucha información sobre hasta qué punto la empresa se toma en serio a sí misma hasta qué punto la empresa está al día de las cosas que están pasando por el mundo y entre dos empresas una que no los tiene y otra que los tiene pues hombre la que los tiene me ofrecerá algo más de garantías de que mi dinero lo invierto en algo que tiene más credibilidad solvencia en fin como le queráis llamar y por otro lado los consumidores también cada vez empezamos a mirar más determinadas cosas de oye esto cómo se ha hecho esto cómo se ha fabricado esto no sólo me refiero a si hay o no explotación infantil que también sino si estas empresas están o no estos materiales estos productos están teniendo en cuenta o no elementos de sostenibilidad medioambiental yo creo que esto con independencia de los altibajos que se puedan producir es una de las tendencias que va a continuar y por tanto en ese sentido todo lo que se pueda avanzar por ese lado está bien empleado la quinta tiene que ver con lo que he dicho antes del consumo el mundo en el que vivimos es un mundo en el que se ha reducido mucho la pobreza y se han incrementado mucho las desigualdades las dos cosas son posibles la desigualdad es un término relativo por tanto podemos ser menos pobres pero más desiguales yo creo que estos últimos años esto que estamos dando en llamar y yo también lo he hecho así la globalización ha reducido la pobreza en el mundo más que 40 años de ayuda oficial al desarrollo y lo digo yo que he sido un ferviente defensor del 07 pero la evidencia es que quien ha sacado a los pobres de los países con más dificultades está siendo bien, mal o regular pero está siendo la globalización el ponerles fábricas y que fabriquen cosas por tanto hoy hay muchos menos pobres cuando digo muchos menos digo miles de millones millones de personas menos de pobres que hace 10, 15 o 20 años pero sin embargo es un mundo mucho más desigual es un mundo en el que los ricos son mucho más ricos y sigue quedando una fraja de pobres mucho más pobres porque también su comparación el umbral de la pobreza se mueve hacia arriba y por tanto queda gente más gente también por debajo de ese umbral de la pobreza esto que tiene su impacto en el consumo como he dicho los productos de lujo se venden esto se hablaba incluso en los momentos en los que en España que aunque parezca que no también el automóvil ha sufrido de crisis de demanda las importaciones de productos de automóviles de lujo pues se mantenían o incluso subían es decir quien dice España dice China los nuevos ricos chinos son riquísimos no tenéis más que iros por aquí a la cantidad de tiendas que hay en las alrededores de Madrid como supongo que de las grandes ciudades en las que los ves venir llegan en camiones en autobuses tiendas que además han contratado a chinos para que hablen con ellos en su propio idioma etcétera etcétera y que se dejan unos pastones brutales lo mismo ha pasado con los rusos lo mismo ha pasado con los nuevos ricos de los nuevos países que han dejado de ser pobres y que se han incorporado a la globalización y eso está teniendo un cierto efecto arrastre en países más ricos como pueda ser como pueda ser el nuestro eso hay que ser consciente porque vivir en un mundo desigual bueno genera algo tú puedes decir pues oye ¿qué le vamos a hacer? y ¿cómo es este refrán? quien a San Pedro se la dé Santiago se la bendiga o como se diga y el que es rico es rico y el que es pobre es pobre ¿y qué le vamos a hacer? o puedes pensar que esto más pronto que tarde genera conflictos sociales que esto más pronto que tarde puede generar desequilibrios y que esto más pronto que tarde puede dar incertidumbre y riesgo a mi negocio y hombre pues ya que tengo la planta en tal país o en tal otro país o en España pues hombre preferiría que no hubiera grandes desigualdades sociales y que hubiera una clase media fuerte estabilizada estándar y que esto dé una cierta perspectiva de solvencia y de estabilidad por tanto tampoco aquí antes no he hablado del ecologismo aquí no estoy hablando en términos políticos pero sí en términos en términos sociales y económicos de lo que puede generar la oportunidad de que hay menos pobres y por tanto la demanda mundial crece eso en el caso del automóvil que la semana pasada estuvimos en un acto con Anfac se ve muy claro a nivel mundial la demanda de automóviles pero vamos como una moto como una moto el problema es donde se fabrican esos automóviles se pueden fabricar en España o en China y ese es el debate pero que se fabrican y se venden ninguna duda es decir los accionistas de los automóviles van a ganar dinero en qué países los van a fabricar es decir qué países van a ganar más o menos eso es lo que puede estar en debate y en discusión por tanto esa tendencia no sólo nos dice que la demanda va a crecer sino también que la desigualdad y determinado tipo de posicionamiento de productos va a crecer y la última hay una revolución en torno a la relación público-privado en parte derivada de la primera que he mencionado de la globalización las empresas están globalizadas y las que no lo están lo están pensando y las que no lo están y no lo están pensando desaparecerán más pronto que tarde la competencia mira cuando yo estudiaba y hace muchos años nos enseñaban en la facultad que había bienes comercializables y bienes no comercializables era como se defendía bienes que se pueden exportar y que se pueden importar y otros que no y siempre se ponía el profesor que yo tenía siempre ponía el mismo ejemplo decía hombre pues las naranjas pues las puedes llevar o traer las puedes llevar a Alemania o traértelas de Marruecos pero hombre nadie se va a ir a París a cortarse el pelo aunque el peluquero de París sea más barato por tanto eso no está sujeto a la competencia internacional no es un bien comercializable bueno eso ya no es verdad es que a través de una franquicia el peluquero de París viene aquí también y por tanto hasta aquello que creíamos que hasta ahora estaba protegido de la competencia internacional se está abriendo a formas de esa competencia internacional y por tanto el que no esté pensando en esos términos como empresa pues yo creo que bueno pues acabará cerrando o acabará muriendo pero genera unos estados que siguen como he dicho antes anclados en los marcos de la nación clásica del estado nación clásico en un mundo en el que ya no deberíamos de separar los productos o las empresas o los factores productivos en comercializables y no comercializables sino en nómadas y sedentarios cosas que se pueden ir y cosas que se pueden ir con más dificultad las empresas son nómadas una parte importante de los trabajadores son nómadas vosotros sois nómadas pero los enfermos los parados los niños que hay que educar son sedentarios esos se quedan aquí y también necesitamos recursos para poderles dar esa educación o esa sanidad o esa atención al pensionista o al que decide o que tiene más dificultades para ser nómada y esos desajustes obligan a dos cambios desde mi punto de vista en primer lugar refuerzan la responsabilidad de las empresas las empresas globales tienen más responsabilidad social creo que todos esos discursos que estos últimos años han ido proliferando sobre la responsabilidad social corporativa tienen más valor y más fuerza que nunca ahora la empresa global que no está sujeta a gobierno global tiene que estar sujeta a sus propias exigencias de responsabilidad social corporativa tiene que ser consciente que su fin social no es sólo ganar dinero para sus accionistas sino que el conjunto de sus stakeholders es un poquito más complejo y también tiene que responder ante los consumidores ante los trabajadores ante el resto de la población y por otro lado los estados tienen que adecuarse a una realidad nueva tienen que gestionar su política económica teniendo en cuenta como he dicho antes qué podemos hacer para que Ford siga fabricando en España porque es que si no se va a Polonia a ellos les da entenderme en qué sentido lo digo desde el punto de vista de Ford mundial bueno pues da un poco lo mismo pero claro desde el punto de vista de Valencia o de España el que sea en Almusaces o sea en Polonia la diferencia son miles de puestos de trabajo no sólo directos sino también indirectos cómo se reorientan las políticas económicas las políticas fiscales las políticas de todo tipo para conseguir eso o para conseguir que nuestras empresas aunque ya ganen más dinero fuera de España que en España como lo dicen el otro día lo decían algunos del IBEX 35 en realidad ya somos más una empresa brasileña que española porque gano más en Brasil y además mis accionistas son de americanos y mis trabajadores son de Vietnam pues lo de ser español a nivel de empresa por favor que nadie me malinterprete qué es realmente por qué Telefónica es una empresa española porque de momento sigue teniendo su sede social aquí pero mañana se la lleva a Londres y pasa a ser una empresa londinense ¿cómo evitamos ese riesgo? ¿por qué? ¿por una cuestión de nacionalismo? no, eso cada uno que se lo haga mirar no me preocupa por una cuestión de que el efecto sede existe y los países que tienen la sede de las grandes ciudades normalmente tienen asociado la I más D normalmente tienen asociado una parte muy importante del valor añadido que generan esas empresas y por tanto nos interesa y repito no solo por patriotismo nos interesa que sigan siendo españolas y que sigan estando aquí ¿cómo lo conseguimos? porque claro los viejos mecanismos de pactos sociales cuando nos movíamos en el ámbito del Estado-Nación ya no funcionan las políticas públicas tienen por tanto que reacomodarse también a esta nueva realidad y además tienen que reacomodarse también a nivel internacional en algún momento tendremos que abordar en serio qué es esto de la gobernanza de la economía a nivel mundial empezando por la propia Unión Europea y termino termino porque me han dicho que termine si no yo tengo rollo aquí para más pero bueno como veo ya alguno bostezando ¿qué hacéis vosotros en todo ese mundo? o sea ¿y esto qué tiene que ver conmigo? bueno yo creo que tiene todo que ver con vosotros todo porque lo que yo os he señalado es todo decisión de gente lo he dicho al principio lo repito ahora y si queréis repasamos cada una de las seis tendencias que os he dicho no caen del cielo no lo ha decidido nadie externo al ser humano no es algo inevitable que aquello de no mira como después del invierno viene la primavera y qué le vamos a hacer así es la vida no 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 alguien ha tomado decisiones para dejar entrar a China en la organización mundial de comercio o para montar una empresa que ponga el oído en el cliente o para decidir que yo me voy a tomar en serio la sostenibilidad en mi empresa o para tantas y tantas cosas como las que se están haciendo alguien tiene que tomar la decisión y ese alguien no es un órgano inconcreto aquello de esto que dicen las películas americanas que alguien llame a un médico coño que alguien joder alguien que tenga quién es alguien bueno este alguien pues sois vosotros bueno y nosotros pero en fin nosotros ya un poquito menos por edad no por ninguna otra cosa sois vosotros sois los que tenéis que empezar a transmitir a estudiar y a transmitir eso lo que hay que hacer y que hay que hacerlo que no basta solo con decirlo esa es una de las grandes diferencias y de verdad que ahora ya sí que termino que yo he encontrado entre mi mi parte de mi vida política y mi parte de mi vida actual que ya está más alejada de la política imaginaros que vais a las empresas que las que trabajéis o en las que os contraten y hacéis un estudio fantástico y le demostráis a vuestros jefes que hay que abrir una planta en no sé Tailandia y convencéis al consejo de administración la gente lo mira coño es verdad hay que abrir una planta en Tailandia tienes razón y nadie hace nada y al año siguiente vuelve a haber otra junta de accionistas y volvéis a sacar que coño es que hay que hacer una planta en Tailandia y todo el mundo dice es verdad es verdad hay que hacer una planta en Tailandia pero nadie hace nada eso no sería concebible en una empresa vamos te tirarían tienes que arromangarte ir allí verlo buscar dónde con quién cómo cuál es la legislación de Tailandia y al año siguiente decir si sí o si no bueno eso en política sí que es fácil y cada cuatro años nos presentamos a las elecciones diciendo que vamos a ser buenos benéficos que lo vamos a hacer todo muy bien y en los cuatro años volvemos otra vez a hacer lo mismo es más fácil esa incongreción en la política pero en el mundo real de la economía no es fácil ese tipo de promesas o ese tipo de incumplimiento que con demasiada frecuencia y me incluyo yo el primero se suele hacer de la política entre otras cuestiones y si queréis de eso también puedo hablar porque creo que no hay presión suficiente de la sociedad civil sobre los políticos nos cabreamos mucho con ellos nos cabreamos mucho pero les exigimos poco que es distinto el paso pasar de yo cada vez que me hablan de un tema sobre todo si es de la administración pública que un poquito sé porque fui ministro siempre digo lo mismo tú quieres desfogarte o resolverlo porque no es lo mismo nosotros tendemos con las cosas públicas y políticas a desfogarnos pero difícilmente a entrar como en el caso de la fábrica que he dicho en Tailandia bueno pues ver dónde dónde hay se puede no se puede ver la legislación vamos a hacerlo vamos a coger un avión para viajar allí vamos a buscarnos un socio allí vamos a intentarlo ese meternos en el fango ese meternos en el fango solemos hacerlo solemos hacerlo un poco menos pero tenéis que meteros en el fango de vuestras empresas en las que estéis o en las que estáis y ese esa decisión de oye yo sé que hay que hacer cosas porque los demás están haciendo cosas porque el iPad no se inventa no cae del cielo hay alguien que toma decisiones alguien que se equivoca pero alguien que también acierta alguien que es capaz de decir hágase no sólo soñar que se haga sino decir hágase creo que eso es una cosa que engrandece al ser humano y que engrandece porque nos equipara nos da la posibilidad de acertar no sólo de equivocarnos sino la posibilidad también de acertar y creo que ese es un reto bastante bonito en el que podéis podéis participar y para eso hombre el saber no sé si ocupa lugar o no molestar no molesta y desde luego creo que es bastante útil y no sólo el saber libresco el saber académico sino el conjunto de saberes de habilidades de conocimientos que requiere el mundo el mundo en el que vivimos sabéis que eso hay muchas encuestas nuestra universidad en general prepara muy bien a la gente para casi todo menos para lo fundamental eso sale así quiero decir que normalmente es gente un ingeniero que sabe mucho de ingeniería pero no sabe inglés no sabe dirigir un equipo y no sabe hablar en público bueno pues vale tú eres muy listo en ingeniería pero pero qué quieres que te diga porque es que una buena parte de tu trabajo va a ser dirigir equipos hablar en público y a lo mejor en inglés entonces si no sabes eso pues bueno pues tus notas dirán que eres muy bueno en ingeniería pero pues que venga otro que venga otro y por eso entre otras cuestiones creo yo que tenemos en España el modelo que tenemos en el cual hay unas universidades académicamente buenas pero que no aparecen en ningún ranking de los relevantes a nivel internacional pero sí que tenemos escuelas de negocio que no sólo son aparentemente buenas sino que además aparecen es decir que lo demuestran y lo confirman porque enseñan y demuestran cómo se puede sacar de las personas otras cosas que no sólo sean conocimientos académicos sino también habilidades también otro tipo de expertices que tienen que ver con lo que ha comentado antes Fernando por tanto creo que habéis hecho bien creo que en vuestra vida habrá todos tenemos en nuestra vida vosotros aún sois jóvenes pero lo iréis acumulando hitos aquellos que dices podría no haber sido esto pero gracias a que fui esto luego pasaron otras cosas creo que asistir a un máster como los que estáis haciendo aquí será uno de esos hitos que marcará un antes y un después en vuestra vida y la probabilidad yo juego mucho con probabilidades y creo que los números nos ayudan a entender la dimensión de los problemas garantías nadie os los va a dar con la matrícula y no os dan un puesto de trabajo cojonudo lo lamento todavía no todo llegará pero de momento no pero la probabilidad de que tengáis un buen puesto de trabajo es mayor y cuando digo un buen puesto de trabajo no quiero decir sólo bien pagado sino que os permita hacer cosas que os permita hacer cosas que os permita aplicar todo aquello que estáis aprendiendo que os permita aplicar todo aquello que habéis pensado trabajado y conocido y que os permita disfrutar como también decías transformando es decir intentando dejar las cosas distintas después de que hayáis pasado por los puestos de trabajo gracias un lujo un placer y un honor haber tenido a Jordi Sevilla con nosotros consule al acto el subsecretario del ministerio de industria energía y turismo don Enrique Hernández Vento buenas tardes Fernando Bayón es buen amigo yo lo quiero yo lo quiero mucho pero estoy enfadado con él porque yo soy de los que piensan la ducha pero es que Jordi me ha confesado que también o sea que me ha parecido una crítica soterrada a los que pensamos en la ducha oye en fin bueno bienvenidos a la EOI una escuela abierta y una escuela poliédrica esto de poliédrico me lo dijeron a mí en un comité de dirección que asistí una vez me invitaron y bueno parece ser que tenemos que distinguirnos del resto de las escuelas y nuestra marca es que somos poliédricos es decir tenemos muchas formas en función de por donde se nos mide bueno agradecer la confianza que habéis demostrado en la OI yo también creo igual que Jordi y Sevilla que lo habéis hecho bien eligiéndonos la confianza que habéis demostrado en cursar vuestros máster con nosotros hoy desde luego comienza una nueva etapa no solamente en lo profesional yo creo que también como decía Fernando en esta escuela además de crecer en lo profesional seguro que vais a crecer en lo personal y quizás eso sea más importante en función de lo que se está pidiendo hoy en día a los directivos ¿no? esa capacidad de poder relacionarse de dirigir equipos todo esto que tiene que ver con la inteligencia emocional etcétera hace unos meses en julio tuve la oportunidad de clausurar el curso el curso académico para mí es uno de los actos más bonitos a los que asisto no es porque sea yo presidente de la OI pero es un acto que siempre me gusta asistir y suelo me gusta porque además se nota el buen ambiente que hay en la OI no solamente entre los profesores sino entre todos los alumnos yo siempre aprovecho esos esos actos pues para dar algún consejo desde mi modesta mi modesto puesto de subsecretario y siempre intento dar algún consejillo estamos en un momento de cambio profundo no solamente cambio político sino también cambio social a mí yo cuando llego a casa y enciendo la televisión y veo las noticias me da mucho vértigo porque veo que estamos en un momento en el que realmente estamos viendo cambios extraordinarios no solamente en nuestro país sino también a nivel global son momentos muy complicados nos ha tocado vivir unos años muy difíciles los que estamos con responsabilidad política lo hemos pasado mal estos últimos tres años hemos tenido que tomar decisiones muy complicadas yo siempre digo que por muy criticables que sean esas decisiones uno siempre las hace pensando en el ciudadano no para castigar al ciudadano pero si es cierto que hemos tenido que tomar medidas muy complicadas y son momentos muy difíciles pero como dice mi buen amigo Fernando Bayón es el momento que nos ha tocado vivir por tanto es el mejor momento que nos ha tocado por tanto tenemos que aprovechar ese momento este es nuestro tiempo y es el mejor momento que nos ha tocado vivir por tanto aprovechémoslo el tiempo el tiempo otro consejo la gestión del tiempo a mí me toca muchas veces gestionar la difícil agenda del ministro que es bastante complicada de gestionar pero bueno al final uno aprende la importancia que tiene el tiempo y de gestionar el tiempo tenemos que aprender a gestionar nuestro tiempo para una cosa muy importante que es pensar y ahí Fernando yo creo que me ha copiado porque muchas veces digo lo importante que es pensar yo a muchos compañeros del ministerio les digo que trabajen menos y piensen más porque aquí lo importante no es trabajar sino pensar yo además de pensar en la ducha además de pensar en la ducha desconfío de la gente que desconfío de la gente que se acuesta tarde y madruga mucho porque es gente que no tiene tiempo para pensar ahí también difiero de la opinión de la opinión de Fernando es importante buscar tiempo y buscar tiempo para pensar porque al final el concepto este pensar tiene que ver también con el concepto de innovación uno tiene tiempo para pensar y tiene tiempo para cambiar las cosas para innovar para hacer cosas distintas y yo creo que nosotros en esta escuela estamos muy comprometidos con la innovación y con buscar tiempo para pensar hoy empiezan meses de mucha dedicación de mucho esfuerzo de mucho sacrificio simplemente darles la enhorabuena decirles que aprovechad este momento que es el mejor momento que vais a vivir y desearles mucha suerte a todos muchas gracias bienvenidos vamos a celebrarlo como hay que celebrarlo fuera de Tmando como juntos muchas gracias gracias